Estas bellas, y tu ser el cielo, y yo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, y yo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, y yo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, y yo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. Estas bellas, y tu ser el cielo, rey de playa. ¿Querías pasar por acá la foto de allá? ¿Quieres que la haga? Que siga este día aventuroso Que en día la prenda te adoro Hoy nos cantan en color Por los años que pasan Las estrellas se visten de gana Y la luna se viena del canto Al saber que el día de tus años Yo vendría este día de placer Yofallen clamor Pero estrellas se visten de gana Levamos con gusto saynones Este día de placer Es tan luchoso Abruzamos Y de cáncer Vieramos con gusto señores Solamente un recuerdo que hay De la infancia que el cristiano pasó Celebré de ser religioso Tus amigos parientes Muchas felicidades A la Virgen Chichita de Guadalupe Si es de que Esperemos que se nos ha tocado El mañache está aquí para dar una sermata Si es de que Por ahí tenemos unos cantantes Buenas noches con todos Gracias por estar aquí Acompañando a nuestra madre linda Que viva nuestra Virgen de Guadalupe Que viva Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrechita del mar Es un motivo Decir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperar si un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Con dos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Me cobra Eres tú Un aplauso Un aplauso para los parentes Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Que linda está la mañana En que vengo En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer Y placer a felicitarte El día en que tú El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Bocas, fines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo ¿Me gusta mi amor? 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 ¿Me gusta mi amor?